¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Qué onda, Nimo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Nimo? Buenas noches Hola, buenas noches, Diego ¡Diego! ¿Por qué me doxeas de una? ¿Qué le pasa? ¿La lleva confianza? No sé, mi... No, es que... No, es que me dijeron que si te decía a Diego te iba a caer mejor ¡Ah! No, comenzaste mal, la verdad, comenzaste mal No, da igual, eh Da igual, tranqui Bueno, bueno, Diego Encima Argentina diciendo el Diego ¡Aquí no! ¡Digo Dieguito! ¡Digo Diego! Ok, antes de que empecemos con la dinámica de Minecraft te hice un regalo Te hice un regalo, para vos De mí, para vos, con mucho amor Lo acabo de hacer en directo, con mis manitos de manera artesanal Te lo voy a compartir para detallar, ok? Porque es la única manera que te voy a mostrarte así A ver Voy a ponerme el regalo Y... Espero que te guste, ok? Ok Ok, te lo voy a regalar si te gusta Y si no te gusta, también te lo voy a regalar porque lo hice con mucho amor para vos, ok? Porque no quiero esa mierda, claro A ver... ¿Cómo que no quiero esa mierda? No, 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 no A ver, muestra, muestra ¡No, no, no! Muestra, muestra Ok, ok, ok Te pongo a compartir batallas No, 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 no Ya me asustaron No, no, no No, no, no No, no, no Es vanable No es vanable No es vanable Esta es vanazas ¿Qué es eso? ¿Eres tú ahorita? Sí, sí, sos vos No, no soy yo No me intentes A la mierda No, pues gracias por las pesadillas Ey, no seas maleducado Te lo hice con mucho amor ¿Sabes en qué imagen me basé? ¿Quieres ver en qué imagen me basé? A ver, en qué imagen Lo peor es que hay un evento donde tengo que usar un avatar 3D Y me estaban haciendo un avatar Y como sea así, yo no juego ya Ey, pero te hice tu propio avatar de Twitter con mucho amor Y en esa imagen me basé Ah, es que lo sacaste de Gacha Life Eso ahora tiene sentido Claro, usé esa imagen y esta imagen de referencia también Esas dos ¿Por qué esa imagen? ¿Dónde sacaste? Es una miniatura, creo Eso la saqué de Google Fue lo primero que me salió cuando buscaba aquí, ¿no? Un gusano y un Gacha Life ¿En serio, verga? Bueno Es mi carta de presentación Ey, bueno, entonces ¿Qué te pareció el avatar? Sí te gustó, ¿no? Tiene expresiones también Sí, está bonito para un video de terror así Está cool ¡Ay, qué mala onda! Nah, y encima que ¿Sabes cuánto tiempo me costó hacerte este avatar? A ver, en 3D lo hice O sea Sí, en 3D lo hice Sí, en 3D lo hice tú, la verdad Ahora sí, así si algún día te lo querés poner Te lo vas a mandar ¡Está bueno! ¡Ay, qué bueno! Sí, obvio que está bueno No me digas cosas que ya sé No me digas cosas que no me digas 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 No me digas que no me digas No me digas que no me digas No me digas que no me digas